A ver de qué va esto, pues quedaros que empezamos con el vídeo. Pues evidentemente esto era una broma, esto es un coche que bebe gasolina, no bebe electricidad. De hecho podéis venir por aquí conmigo para que veáis que aquí lo único que tenemos es una toma fácil de llenado y aquí no podemos hacer otra cosa que meter E5 o E10 que son los dos tipos de gasolina que nos permite el fabricante. Bien, vamos a hablar del coche, vamos a hablar del descapotable, vamos a colgar el conector del cargador de vehículo eléctrico porque esto no tiene nada que ver con el vehículo eléctrico, esto es gasolina, esto es una bestia, estos son 5.000 centímetros cúbicos y son muchos datos curiosos e interesantes que os voy a dar ahora mismo. Ford Mustang GT Cabrio, habéis visto la versión del Mach 1 en el taller, me habéis visto con él, habéis visto incluso algún vídeo hace mucho tiempo en YouTube, pero no habéis visto el GT Cabrio. El GT Cabrio es un coche que ahora mismo para la época en la que vamos a estar, a mí me ha venido fenomenal poder viajar con él y además estrenarlo, o sea, ha sido un auténtico placer. Vamos a hablar de un motor 5.000 centímetros cúbicos, V8, 450 caballos a 7.000 revoluciones, 529 Nm de par motor a 4.600, bloque y culata de aluminio, sistema de ambición variable, caja de cambios de 10 velocidades, eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención, 10 velocidades, desarrollada por GM, un consumo de 12 litros, en carretera he conseguido bajarlo a 10, a 120, pero la media es de 12 litros, se puede repostar con 95, como os he dicho ahí, estoy leyéndolo, que no penséis que me lo sé en memoria. Precio nuevo desde 60.000 euros, eso es la parte más importante, ¿qué coche te compras tú hoy en día por 60.000 euros? Así, en España, ninguno. No hay ningún coche que te puedas comprar por 60.000 euros con esta potencia y con este equipamiento y acabados, no lo hay, o sea, es una alternativa, no sé el tiempo que nos van a dejar poder comprarlo, así que si lo queréis, compraroslo ya, porque vendrá una normativa nueva, una restricción nueva medioambiental y el 5.000 no se podrá utilizar, a no ser que sea un Ferrari o un Lamborghini. Un sistema multimedia con CarPlay y Android Auto, con cable, no me gusta que sea con cable. Cosas que dice la gente, porque yo escucho mucho los comentarios de la gente que tiene estos coches, además después del vídeo que subí a TikTok, muchos usuarios me han escrito por Instagram y demás, Ángel, yo tengo este coche, quiero que digas que la caja de cambios se vuelve un poco loca por ciudad, que el desarrollo de marchas es muy largo, que no es muy ágil, que se puede llegar a 9 litros a los 100, eso yo no lo he conseguido, pero hay gente que lo habrá hecho, y que la capota de lona está muy bien aislada, y eso es cierto. Quiero que vengáis conmigo, os voy a enseñar el coche, llama la atención este hueco que yo ya comenté en el vídeo, este hueco se puede tapar, creo que tengo aquí los... bueno, venid y veis la trasera, porque es que es un espectáculo de coche, o sea, es precioso. A mí me parece un coche muy bonito. Al principio decía, vaya azul que me han dejado. Bueno, maletero grande también, miradlo, que no os penséis que por ser descapotable y demás, tiene un maletero chiquitillo, tiene un maletero grande, no lleva ruedas de repuesto, lleva aquí de reparación de pinchazos. Vamos a poner esto, que es lo que hace que el coche, una vez descapotado, sea como un poquito más elegante, más fino. Esto lo único que hay que hacer es colocarlo aquí, y bajarlo por aquí abajo, y ya está. No tiene más misterio. Y tú dirás, se vuela, a mí no se me ha volado. O sea, encaja bien. Y de hecho el coche lleva un pequeño sensor que detecta que los llevas puestos para cuando vas a cerrar la capota. Entonces, bueno, esto sería el único pero que yo le pongo al coche, porque a mí me gusta llevarlo puesto y luego si lo quiero capotar rápido, imaginaos, el otro día en Valencia de repente empezó a llover, pues tengo que bajarme y quitar esto rápido. La capota es muy buena, la capota está muy bien aislada y funciona bien. Las plazas traseras, creerme, que son para llevar a los niños, pero un ratito nada más. O sea, realmente no hay hueco atrás. Son cuatro plazas, pero las dos de atrás son para una emergencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero que sean realmente útiles, vamos a poner el asiento así, me voy a sentar, y realmente... A ver, tiraré de aquí. Aquí yo puedo estar bien sentado ahora mismo, no es muy cómoda la posición, pero al delante sí que le comprometemos un poquito. Vamos a verlo. Aquí ya sí que andamos jodidos, y yo, como sabéis, mido un 80, pero hay gente más bajita no mido un 80, que podrá estar un poquito más fastidiada. El coche, el interior, el salpicadero, el logotipo de Mustang, el caballo, el equipo de sonido, la calidad de los materiales, el tacto, la sensación al conducir, es muy, muy agradable. A mí me ha gustado mucho, he querido contároslo con la emoción con la que yo lo he vivido, porque conducir este coche ha sido un placer, pero os dije que lo quería subir al elevador. Y hay un par de cosas que llaman la atención, y llaman la atención mucho. Vamos a abrirle el capó, quedados aquí mirando, y vamos a verle por debajo. Dije en el vídeo que no tenía varilla, y yo quería decir que no tenía sistema hidráulico. Varilla, claro que tiene leche, que es que uno no se puede equivocar. Varilla tiene, lo que me refería es que no tiene los muelles hidráulicos. Un motor, no voy a poder quitar la tapa, porque tengo que quitarle los tornillos desde aquí, pero bueno, un motor muy llamativo, de fácil acceso, he trabajado ya alguno aquí en el taller, pero realmente es un motor que no se rompe, o sea, no hemos tenido problemas, simplemente aceite, filtros y cosas sencillas de revisión. Igual alguien ha tenido un problema, que me lo cuente, pero yo, los clientes que tenemos en el taller, no hemos tenido ese problema. Pero sí que por abajo, me ha llamado la atención, sobre todo los primeros que vi, que parece que son viejos, sobre todo el sistema de escape. Ahora cuando lo veáis, vas a entenderlo, vas a decir, cómo que parece que el viejo este coche, ahora mismo ha hecho 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros, un coche súper nuevo, pero les echan un tratamiento, como se calientan tanto, y tienden a oxidarse, los escapes, les ponen un tratamiento, como de brea, una especie de pulverizado, que lo hace un poco, lo afea, evidentemente vosotros no os vais a meter debajo, pero yo sí, o cualquier mecánico, y nos llama la atención, nos llama la atención que sea así. Mirad el plano, que tiene el coche por debajo, oye, por cierto, qué bien van estas ruedas, Michelin Pilot Sport 4, me ha parecido una rueda que va genial. Mirad por debajo, cárter de motor, cárter de caja de cambios, los dos son de plástico, y fijaos ya en el cambio de tonalidad del catalizador, esto se piega en unos calentones de la leche, entonces, ¿qué pasa? Que por aquí, todo esto que veis aquí, es un pintado, un pulverizado con una pistola, y fijaos los escapes, a que parecen viejos, o sea, no lo digo yo por decir, esto parece viejo, esto parece que tiene más años que Manolete, y no es cierto, es todo nuevo, pero afean el resultado, la vista, con este tipo de productos, fijaos que la transmisión central, diferencial trasero, pues está como difuminado a medias, y es que no es el primero que veo, todos los Mustang que estoy viendo así, vienen igual, todos los Mustang de esta categoría, si venís por aquí, todo esto está pulverizado igual, las manguetas, los trapecios, todo, el escape, está como rugoso, está como, ¿veis? Mirad, si yo le doy aquí, se pela un poquito, bueno, pues yo no sé por qué, creo que se puede mejorar eso, creo que sí le puede hacer un tratamiento mucho mejor y más chulo, y por mi parte nada más, conclusiones, y respuestas que ahora vamos a hacer, a partir de ahora en los vídeos, a varias preguntas que nos hagáis en los vídeos de YouTube, vamos a darle respuesta, entonces, yo no sé si mi compañera tiene por ahí las respuestas, nos vamos para allá, para adelante ya, y perdón, la respuesta no, la respuesta la digo yo, las preguntas, entonces, la pregunta va a ser la siguiente, Samuel nos preguntaba en uno de los vídeos, ¿qué opinión tienes sobre el motor multijet de Fiat? Hablan muy bien de él, ¿son equiparables los motores del 2012 a los del 2003? Pues te voy a decir que la tecnología no ha cambiado mucho del 2012 al 2003, lo que sí que ha cambiado son las normativas anticontaminación, entonces, a esos motores que ya estaban preparados y desarrollados muy bien, les hemos puesto muchas trabas, les hemos puesto un freno, les hemos puesto un tapón, y les estamos jodiendo por eso, todo por el tema de las emisiones, entonces, el motor es bueno, es un motor muy fiable, y solo estoy hablando del motor, tenéis que diferenciar entre el motor y los accesorios, así que el motor multijet de Fiat es un buen motor, el 1300 tenía bastantes problemillas con la cadena también, pero se cambiaba muy fácil, era una cadena de bicicleta, sobre el vídeo del Fiat, del Seat, perdón, Chuck22 nos dice, Ángel, con esos fallos pasaría la ITV, un vídeo que hay aquí, 14 fallos en 27 módulos, los fallos son estos, y efectivamente tenía un montón, podría pasar la ITV, porque ninguno de esos fallos, afectan al sistema de anticontaminación, o afectan a los sistemas de seguridad, que son los únicos fallos que ahora, con la nueva normativa, conectando el OBD al puerto DLC del coche, el pinchito que os ponen en la ITV, se podrían verificar o se podrían investigar, pero también es cierto que con todo el tema COVID, y todo esto que ha habido, nos hemos tirado dos años, sin que nadie conecte nada al coche, así que sí, pasaría la ITV, lamentablemente la ITV todavía le queda un pasito más, para detectar todo este tipo de cosas, y luego nos dice, Hasso, Sherco, las garantías según la ley del consumo, no obligan al vendedor a cambiar, en bien de consumo, cuando no es capaz de solucionar un problema del fábrica, desde el primer momento de la compra, entiendo que va relacionado con el problema del Seat, también, del vídeo anterior, pues sí, sí tiene que ser así, las cosas tendrían que ser así, pero es que el consumidor está completamente desamparado, y al consumidor no le hace caso a nadie, no te queda más remedio que iniciar un procedimiento legal, o hacerlo público, o liarla de Dios, como está haciendo la gente, para que todo el mundo se entere, para que te hagan caso, o llegar directamente al juzgado, ya como última estancia, con un informe pericial, y que un juez, pues determine, determine si el bien que te han vendido, cumple o no cumple con las características, o las expectativas tuyas, como comprador, para rescindir ese contrato, y que te devuelvan el dinero, o que te repongan un vehículo de similares características, lamentablemente, todavía tenemos mucho que mejorar ahí, y es trabajo de todos, así que difundiendo los vídeos, de los problemas de los fabricantes, cuando no dan respuesta, porque cuando hay un problema y se da respuesta, no hay problema, pues ganamos todos, darle me gusta, que nunca os lo digo, y creo que tengo que decirlo, darle me gusta a los vídeos, porque es la única manera, de que podamos hacer que este canal, sea muchísimo más grande, y que toda esta voz, que vosotros pedís que yo ponga, pues llegue a todos los sitios, del mundo, del planeta, adiós.